Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada sabatina de peruanos en México. Por la fecha 2 del torneo de apertura de la Liga MX, el león del mexicano peruano, Santiago Ormeño, le ganó como local por 2 a 1 al Yolos de Tijuana. El delantero nacional estuvo en la banca de suplentes, pero ingresó a los 80 minutos en un partido dominado ligeramente por la fiera y propio de ello, los goles de William Tecillo y Ángel Menio. El descuento de Fidel Martínez solo adornó el marcador. Con este resultado, el equipo de Ormeño es décimo primero en la tabla de posiciones y la próxima fecha visitarán al Querétaro el 5 de agosto. Pasamos a la victoria de la América de Pedro Aquino por 2 a 1 como local frente al Necaxa. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 68 minutos, cumpliendo una buena actuación en un partido parejo en líneas generales, pero que con goles de Álvaro Fidalgo y Salvador Reyes le dieron los 3 puntos pese al empate transitorio de Alex Zendejas. Con este resultado, las Águilas son cuartas con 4 unidades y la próxima fecha recibirán al Puebla el 7 de agosto. Y para acabar con la jornada, pasamos a la victoria del Atlas de Anderson Santa María como local por 2 a 0 frente al Juárez. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación en un encuentro dominado por los rojinegros, pero que los goles llegarían recién en los últimos 20 minutos, en pies de Julio Furch y de Christopher Trejo. Con este resultado, el equipo tapatío es tercero también con 4 unidades y la próxima fecha visitarán al Pachuca el 9 de agosto. Y empecemos a revisar la jornada sabatina de peruanos en Estados Unidos. Por la jornada 17 del MLS, el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz perdió como local por la mínima diferencia frente al San José Airquakes de Marcos López. El delantero nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación, pero que lamentablemente no pudo notar en este partido, mientras que el lateral peruano estuvo en la banca de suplentes, pero ingresó a los 64 minutos cumpliendo también una buena actuación, en un partido totalmente dominado por los locales, pero que con el gol de Cristian Spinoza le dieron la victoria a los visitantes. Con este resultado, el equipo de California es décimo primero con 17 unidades, mientras que los de Washington siguen como punteros con 32 puntos de la conferencia oeste. En la próxima fecha, los terremotos enfrentarán al Portland Timbers y los Sounders al FC Dallas. Pasamos al empate del DC United, Dyson Flores y Jordi Reina como visitante 0-0 frente al FC Cincinnati. El Oreja Flores sabrá a Dios que será de su recuperación o si llegará con la selección en septiembre, mientras que Reina fue titular jugó hasta los 75 minutos, cumpliendo una buena actuación en un encuentro parejo, al menos en llegadas, y que por ende no se abrió el marcador. Con este resultado, el equipo de la capital es octavo con 21 unidades y la próxima fecha visitarán al Columbus Crew el 4 de agosto. Durante el entretiempo del Inter de Porto Alegre contra el Cuyabá el día de ayer, Paolo Guerrero brindó declaraciones para el canal Sport TV sobre su regreso a los campos de juego. Falta el pase final, el equipo está un poco inseguro, falto de confianza, estoy intentando retomar el ritmo, estamos pensando en querer sobrepasar, atacar más al adversario porque estamos en el estadio del Inter, estamos jugando en casa y vamos a ir por más. El goleador de la selección peruana tuvo algunas ocasiones de gol en el empate de su equipo y probablemente siga teniendo minutos el próximo domingo frente al Flamengo, por lo que ante la ausencia de la padula en la selección contra Uruguay, sabiendo cómo es Gareca, lo podría llamar como opción, así que veremos qué pasará en septiembre. En partido amistoso, previo al inicio de la segunda división de Países Bajos, el EMEN del peruano Didier Latorre y aún de Miguel Araujo y Sergio Peña ganó por 2-1 frente al Goahead Eagles, con goles de Toufiki y de Aceunou se llevaron la victoria. Latorre no estuvo convocado para este encuentro, mientras que los demás peruanos, aún con vínculo contractual con el EMEN, se desconoce su futuro. De esta manera, el EMEN terminó su pretemporada y está listo para su partido de segunda contra el Telstar el 6 de agosto. Recordemos que aún en la mayoría de ligas europeas, el libro de pase se cierra el 31 de agosto, por lo que ambos peruanos deberán encontrar nuevo club o los veremos en este partido del siguiente fin de semana. Y ya que hablamos de los peruanos del equipo de Países Bajos, el periodista Franz Tamayo dio luces del futuro de los seleccionados nacionales en el EMEN. Sergio Peña no llegó a Países Bajos, se quedó en España, horas decisivas para definir su futuro. Por otro lado, se espera que Miguel Araujo llegue al EMEN la próxima semana, publicó el comunicador en sus redes sociales. Por ahora, se rumora que equipos como el Granada de Luis Abraham o el Celta de Renato Tapia, tal como lo adelantó el Chiringuito, estarían interesados en el volante peruano, aunque aún no hay confirmación de nada. Lo cierto es que el EMEN ya acabó su pretemporada y este viernes debuta en la segunda división de Países Bajos, por lo que mañana mismo deberían haber mayores revelaciones de Sergio Peña y Miguel Araujo, así que solo queda esperar. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas y un saludo especial a nuestros miembros máster, Sebastián Simpión, Andy, Freddy Segura y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!